8 con 11 de la mañana es una adulta mayor muy trabajadora y muy sociable, de hecho acaba de cumplir 60 años y continúa siendo tan laboriosa y tan emprendedora como cuando fue creada, nos referimos a... La Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica que fue fundada en 1942. Son 60 años de lucha, de promoción de los derechos humanos. ¿Por qué los derechos humanos? Porque hemos siempre visto la necesidad de que haya equidad, de que haya justicia social, de que haya todo un trabajo mancomunado de estudiantes, docentes y personal administrativo en búsqueda de espacios de libertad y espacios de solidaridad, trabajando generalmente con las comunidades de menores ingresos económicos, con la gente más pobre. Más de mil comunidades han sido trabajadas desde la escuela a través de prácticas académicas, trabajos comunales universitarios y actividades de extensión a la comunidad. Nos ha interesado siempre investigar e intervenir en el campo de los problemas sociales, de las necesidades sociales, no sólo para conocer la dimensión de esos problemas, sino para intervenir en ellos, para buscarle solución a esos problemas. Puedo decir que me enamoro de la carrera y descubro que desde acá puedo ayudar a muchas personas y a la vez ayudarme a mí mismo, puesto que lo que hacemos es ayudar a las personas y obtener nuestro trabajo, asegurarnos de hacer algo muy bonito y de paso conocer gente, tener relación con los demás. En realidad escogí trabajo social porque creo que es una carrera que se preocupa mucho por las personas, trata de ver no sólo lo individual, sino también la parte del grupo, la parte de comunidad, trata de integrar todas esas partes que como ser humano nos hace crecer, busca una mejor calidad de vida de las personas. La escuela de trabajo social, hoy con una población de 300 estudiantes que pueden optar por dos maestrías, ha tenido un especial protagonismo en movimientos sociales. Tenemos un trabajo social vinculado con la terapia, que es la atención en crisis a individuos, a grupos y a comunidades. Tenemos el trabajo social vinculado con la asistencia, sin caer en el asistencialismo, ¿verdad? Pero sí una asistencia que le permita a la gente suplir sus necesidades básicas en un momento determinado. Y tenemos la otra dimensión que tiene que ver con lo socio educativo promocional, ligado a procesos de educación popular, a procesos de promoción, prevención, de trabajo en la acción comunitaria más que todo. Así que si usted desea estudiar esta profesión, debe tener un especial interés por investigar la realidad social, por intervenir en la solución de problemas, tener una gran sensibilidad social, disponibilidad para trabajar en equipo, habilidad para el diseño de métodos de educación popular, capacidad para diseñar programas sociales y contribuir en políticas sociales. Sin duda, este trabajo, muchas veces silencioso, deja huellas en la sociedad costarricense. Bueno, hoy vamos a hablar de trabajo social. Yo creo que casi todos desconocemos a ciencia cierta lo que hace un trabajador social. Esta es una profesión que exige una gran sensibilidad social y un gran deseo por la investigación. Precisamente, la carrera está tomando muchísimo auge en todo el mundo y resulta que Costa Rica, por lo avanzado de esta carrera aquí en nuestro país, se está convirtiendo en un líder en todo el mundo del trabajo social. Lorena Soto nos ofrece más detalles. Todo el que quiera trabajar con la gente, para la gente y desde la gente, puede estudiar esta profesión. Según la actual directora Marta Picado, esta disciplina está orientada a la investigación y a la intervención para la producción de servicios sociales dirigidos a menores, adultos mayores, hombres y mujeres que requieran la intervención de un profesional. Que valora su situación económica y que también tiene la posibilidad de brindar asesoría, capacitación y también acompañamiento terapéutico a individuos y grupos. Estos servicios sociales están relacionados con la salud, la educación y la seguridad social en general. Gracias a la cooperación internacional, la carrera de trabajo social de la Universidad de Costa Rica tiene convenio con la Universidad de Kansas en los Estados Unidos. De hecho, en este momento, profesores y estudiantes de ese centro realizan una pasantía de tres semanas en nuestro país. Además, la carrera tiene convenios con universidades de Canadá, España y México. Esto nos ha permitido ir ampliando nuestro panorama de actividades, tener una mayor realimentación al trabajo que realiza la escuela y también poder fortalecer la escuela en áreas concretas como la parte terapéutica, en atención en crisis, en terapias breves, también el trabajo en el campo de la gestión local del riesgo. Y realmente yo al principio, cuando estaba en el colegio, ni me había dado cuenta que era trabajo social, verdad que es muy común. Realmente yo invito a todos y a todas las personas que quieren conocer un poco más de esta carrera, que no es algo como nos llaman como los servicios sociales, como de apoyo, caridad, sino es una profesión que tiene su metodología, tiene su fundamento y entonces que conozcan mucho más. Al saber los problemas por el que estaba pasando el país, y yo, no sé, me siento como una persona con mucha capacidad, con mucha sensibilidad y que puedo apoyar al país en este sentido, como ayudando a las familias, ayudando a las comunidades, me fascinan los niños, entonces puedo trabajar, no sé, en diferentes programas infantiles, verdad. Y precisamente mañana martes empezará el quinto encuentro de política social y trabajo social, un esfuerzo para fortalecer el intercambio de experiencias en el ámbito de las políticas sociales. Sin duda este encuentro reconocerá más aún la profesión del trabajo social, no sólo en nuestro país, sino también a nivel latinoamericano. Y administración creo que se llama la otra, pues no debe ninguna, verdad.